¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! que haya un poquito de acuerdo con nosotros no hace nada. Así que una de estas noticias dramáticas de un acto muy peligroso. Y el señor Vice Chancellor de mi habló sobre la sussurrida. Así que es muy importante que ayer se terminó en termo. Cuando terminó en termo, se terminó en un poco. No había nada que decir que tiene alcanzar... 5,000 personas que mienten... ¡Bilkul! Esto no ha pasado antes de haber. no ha ha Ahora vamos a decir que está hablando de стоит de hecho, tal vez ya tenemos que ver el evento que está ocurriendo en el partido, pero después de ver el evento que está ocurriendo a suerte de hacer una distancia de estándar la contenido, pero lo tenemos que ver que todavía es que estamos viendo el equipo del equipo y todo está ayudando a la competición. Todos los jugadores que están esperando a la vuelta es la experiencia de poder decir que el equipo de lo que nos ver ustedes Hérchel Gibbs. El equipo de compare' en tornement. Y en el equipo de Palestina, que el equipo delandor será el favorito de la equipación de la equipación. Chienes de un equipo de conexión con la equipación que el equipo de Latino, un equipo básico de crear una actividad 누�rarse. Pero el equipo que no tiene una actividad que el equipo de Latino es popular. tiene capacidad que afortunadamente sí, me parece que el día de noche, y la mañana no llega, entonces el día deanecer me salió. Sí, eso es. No, no, si me dicen que el top 2, entonces me parece que es verdad. Me parece que está llegando en el final, y es de manera que... Pero el número 4, no es muy bien. El número 4 también se emplean. ¿Qué tal de hacer en el mundo? Ya, lo hemos de вопрос con él. Sí, no hemos de preguntar así. Pero creo que el tema es muy interesante. ¿Por qué el Trabajo del Mundo? Ya sabes. Ya está en el mundo con el mundo con el excitement. pero la gente es muy interesante pero la gente es muy interesante y es muy interesante y es muy interesante y es muy interesante con una otra persona con el mundo con el mundo el al hilal club de la france de Kalyan Mbappe le pagamos 30 crores de euro que es 33 crores 30,000,000 dólares en el grupo, no se ve en el grupo ¿por qué se ve en el grupo? yo a la gente es más. el grupo más de referencia se llevan en el grupo de futbol el grupo más de 24,000 con el grupo de París, Saint, Germain pero el grupo no se rompió hasta con sus interacciones y lasuras estaban anteriores ayer llegaron ayer que no habían los que situationen en los que no habían cumplido de Japón y Coreia de juno entonces la gente es de Riyadhara y es un club de Arabía Public Investment Fund El club sí que busca muchos ¿Jistas jugadores? No, yo no jugó la jugadores pero no jugó Jugando, uno jugó un golf de jugador Pero yo me decía que eso lo haría ¿Qué decir? Sí, que van a preguntar ¿Te se puede tratar de pasar cada uno? ¿Se tiene muerto? ¿Esta por eso? ¡Cortunado, bien! ¡Agué lo referido! ¿Cuál direction es muy grande por el punto de vista? ¿Cuál es el curso? ¿Por qué si está pasando? No esta. No esta. No esta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, así sí, sí. y después de ver, se ve bien, se transformará. La primera tecnología es que son los sensores de los sensores. Los sensores de los sensores se pueden poner en los pobres. Los sensores se pueden ver con los pobres. Como si hay que darle agua, como se crecer, el lugar de la luz, la luz de la luz, y la salud de los pobres, y todos los elementos de los sensores, podemos llevarse mejor a través de los sensores. ¿Qué es lo que se puede hacer? que nosotros no podemos aplicar más a menos de nuestro cuerpo. Nosotros nos vamos a ver dependiendo. Elástico es elástico, lo que sea que vamos a utilizar, va a ser generoso. Las otras herramientas como una herramienta de la vida. El tercero es el trabajo para la vida y la mente, la la vida de la vida. Loco de la realidad con la tecnología, podemos analizar la tecnología en un trabajo bastante rápido. Este es un proceso de la vida virtual. Y la mente de la salud, se encuentra mucho del uso de la vida y la vida de la vida. El mismo tiempo de hacer que los médicos también pueden hacer que los médicos se pueden desarrollar. Sí, esto también interesante. Sí. La salud también es muy importante que nos preocupan con los pequeños de los servicios. Y nosotros también no sabemos. Entonces, la salud de la salud para hacerse muy importante y tener una importancia de tener un impacto. Es como el país, la salud de Pakistán como el país, ahora nosotros tenemos que tener una alerta. Seguimos, hayan enganza, hayan, 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 los que tienen que producirse. y que pueden ser ceridos y por eso y por eso se puede crear una computadora que puede ser como los gatos y que los baterías de los baterías que dicen que la vida y el cuerpo y el cuerpo y la fuerza de salud puede ser colocados a la salud que pueden ser colocados en la salud a un sensor se lesiona, se lesiona se lesiona, se lesiona tenemos aquí un computador que nos vamos a poner en la mesa es que tenemos que tener el computador que se lesiona en la mesa incluso el video de aquí uno de muy mejor para una pasada quarterback Know pronto A kupita plus de un servidor enorme 4万 21 millones de se Están segunda ahora Sí, ya no. Se ha dicho antes de comenzar, si la preciación del virus de un cálculo y el tratamiento de una aprovechación del virus en ese momento. Hay muchas muchas enfermedades que los niños se han creado antes de que los niños se han descubierto. Esto es lo que los niños se han visto que los niños están en la piel de la madre. Pero si hay muchas enfermedades sobre los niños de DNA, etc. Los niños se han creado en la vida. O sea que los niños no existen. Pero hay una cosa que la gente nunca se puede... ...que no se puede... ...que no se puede... ... este es el tercero que está en este nivel y hay muchas amigas ahora sí es un junior que se ha visto en el señor que se han hecho en el señor y tiene suele que se ha hecho y suele que se ha hecho en el mundo en el americano ahora es el señor ahora es el señor ahora si se ha hecho en el señor entonces no sé si hay que si se ha hecho en el señor se ha estado en el señor Salam alaykum Salam alaykum Salam Salam ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hicieron? que me levanta todo lo que más nos han ha convertido y qué es que Hamza Khan nos han venido para que a mí que lo ha ha venido tanto alhamza, que no ha venido ha ha venido ha venido ha ha venido ha venido ha venido ha venido ha venido a y que es el esfuerzo que ha venido ha venido ha venido ha venido ha venido. yes es cierto, supongo hacerlo. pero que es lo que lehabe, se levanta y ha venido ha venido, me ha venido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Un alakum Assalam. How do you see it? y a que no ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? y que los niños vistas de viajar por su parte y que se han comprado de escuchar y que se con los niños que se entrenan y que se han estado mental y physical y que se entresemos y se entrenan y que se han estado por lo que se entra y se han que se han estado y cuando se ama con esto y si se trata que se trata que cuando se aso ya la razón que los 30 sábados que se entran que el niño que los niños ¿Qué es lo que se trata de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la verdadera? Y el problema es que si el trabajo sin las cosas sin coach, por eso se puede darme cuenta de que si alguien con un tipo de 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 tipo que no hay y no hay que se ha tenido, pero si no hay ni con respecto, entonces ¿cuál está con la información? Sí, porque si la gente tiene que tener que tener que tener que tener que tener un tipo de 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 tipo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La primera vez que hay que jugar con las personas que se hacen iguales y en las que se hacen iguales. Así que es el mejor. Así que sí, Jangir el señor también dice que aquí en la escuela, en la escuela de las escuelas, en las escuelas se ha visto menos de la escuelas. Los escuelas de la escuelas, los escuelas se observan mucho más grande. Pero no hay en los escuelas de las escuelas. No hay un programa de talento de la programa, ¿verdad? Primero parece que todos los escuelas, con la escuela de la escuelas, los escuelas de la escuelas, pero no hay que tener en la escuelas. ¿Qué es lo que hay aquí? en ingles viene, si quieren, tenemos que ir a la escuela de la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera, La vida de la vida ¿De acuerdo? este es un servicio de certificación que se ha hecho en el que se ha hecho en los que se pueden desarrollar ¿Qué es lo que te parece? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 en la tic toc en la social media es un muy corto tiempo, es 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 muy corto tiempo, son los hombres que son los años de vida, tenemos un ejemplo de historia, como hemos hablado, tenemos un mejor role model de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, es un un de los mejores reformas en el mundo, pero nosotros no tenemos que leer el Alexander the Great, pero en el Sr. Umar, barato. en el ayarón, no nos permite que, en este momento la forma de que el mundo del es todo el mundo de la sociedad de sucesa y los reformos. Porque no hemos hablado de el alámbro de Khalid bin Walid y no hemos hablado de de el IDI, no hemos hablado de la IDI, no hemos hablado de la IDI, no hemos hablado de el álbum de la IABAL, entonces hemos dejado de leer, no a nadie, nosotros nos hablamos de que IDI, o los grandes names y los grandes grandes names y los grandes Y eso es lo que no es realmente lo que es lo que hace que no es lo que hayas con discusiones. Y ¿es lo que hace que hayan afectados a los chicos el periodo de esta esencial? Ahora, ¿no? ¿Dónde, ahora, estamos haciendo el periodismo de terrorismo? En fin, ¿no? ¿Cómo se hace un granja eh? Ahora, se hace también es como Barbie, a la pestaña, la pestaña está en la pestaña, yo a grados de la tía, eh! Pero, generalmente, este es un bombardeo de los westernos de los heros. Entonces, si nos ayudamos a hacer un bombardeo de este bombardeo, ¿cómo podemos hacer eso con los niños? Para eso, hay que hacer un poco de investigación para los padres. Ellos dicen que antes de la fecha, nos ayudamos a hacer un trabajo de 6 meses y para la fecha. ¿Quién se usará el vestido de la vestida? ¿Quién se usará el salón? ¿Qué se va a hacer? si, los niños se han perdido en su familia, se han perdido los que los niños se han perdido a su familia. Antes de hacer el primero, antes de hacer el coche, el niño se va a ver que este es mi mi modelo de mi modelo de mi modelo. Antes de hacer el modelo de su familia, de los padres, el profesor, de sus por eso después si su investigación, si y el que se puede inspirar y que se puede inspirar. Entonces, los islamic oberon los que hay en los que hayan, los que hayan, los niños, cuando nos pueden contar. ¿Hemos hablado de los niños que se pueden hacer? Ahora los niños que se pueden hacer, 8-10 años, los niños que se pueden hacer, los niños que se pueden hacer, los niños que se pueden hacer, que ellos también los héroes para llegar a los grandes niños también me voy a ver que me voy a ver que me voy a ver que me voy a pasar porque nosotros somos los niños que nos han reflejado en este momento la gente no doubt que la gente tiene mucho tiempo que la gente tiene mucho más que la gente tiene mucho más social media de influencia y son muy más que los héroes seguimos pero no 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 de la casa, es nuestra debilidad de que nosotros somos los que nos quieren que nos siga. Si te has inspirado a la belle hero, está bien. Si te has no le ha, yo me ayudaré a cualquier persona. Porque yo no me lo enseñé que nos hemos enseñado un alfa declarado, que nuestro pueblo de la gente que nos siga. Entonces, a mí me ha enseñado a su trabajo a su trabajo y a su parte de la gente. Y más importante, no es un hecho de que no hay no si no si vieron en los mayores de de buenas tiendes, no si vieron a los mayores del maestro, a los mayores de de que hayan los mayores que son los mayores que vuestas en sus grandes y vean los mayores en los mayores de que se vieron aciestas, una cosa muy importante es que aciestamente, cuando hay gente en los mayores de búsquedas, también hacemos como, también hacemos un las pocas, así que trabajan en nosotros, por qué no podemos celebrar los heros cuando están viviendo, cuando están en nosotros, ¿por qué no tenemos así, cuando la gente está en vida, y en nuestra sociedad, en nuestra sitio, en nuestra área de ayer la vida no lo que poder creer sin da lo que los las que quieren que les hijas que les mujeres de que le casarán por eso que pueden ver que están las cosas que sean ellos pueden ver si es que es que es que el abuelo o o anjo o anty o o baje ya es de otro lado y que han ido a este nivel de desarrollo de la vida y hoy en este nivel de ille a ser muy grande cuando nos contamos en West America con gente que me ha habido a la gente me dijo que me estoy preguntando a los niños lejos de los malas y la madre dos malas y el malas pero no podemos relacionarnos con sus culturas, sus culturas, sus backgroundos y el grooming es muy diferente. Nos queremos liberar a nuestro culturas, a nuestro país, a nuestro país, a nuestro país, a nuestro país y a nuestro país. Sí, sí, sí. Y es muy importante que esto es todo el mundo. Los padres y los profesores, los profesores, los profesores y los profesores. Y estamos pensando en un momento. Una otra cosa que me gustaría preguntar. Es mucho cuando los niños quieren llevar a su hijo de sus héroes, o quieren cambiar activen, cuando los niños se convierte en su distancia. ¿Cómo se ha terminado? Es como la humanidad psicóloga, que cuando los niños dicen que si lo hacen, es lo que sea, no, nunca se verá. Porque no has hecho en la hora de irse de la hora, pero no es muy tarde. Nosotros no tenemos más problemas. Pero antes de decirle a esto de la forma que no sea sin necesidad de tener la vida de la gente o de la casa o de la casa o de la familia. Porque I know que la teen age es un difícil tiempo para el niño. Y la teen age es mi madre y yo también, I can understand. Y la gente puede relacionarse a eso. Que la teen age es muy difícil de hacer el cambio. Entonces el gap tenemos que minimizarla con los hijos. Y a los niños que si puede ver si te ayer. y después de que yo me quedé que si a ti documento de que yo me voy a mi bat que farig bakt me documento es de que tiene historia de que haya islamic o perspective de que a scientific researches de que haya arroz ya call un poco idea ho de que a mi casa de boca de boca de boca de boca de que a la que es que los libros perdonía chai de que teenagers hay leque en los meses de que nosotras no toque ayer ayer de que alcalde 4 años más de 1820 de bien de la contracte pero solo cuando se ve que todo está en la casa Cuando no está en la casa, nos estamos en la mañana a las 11 horas de la noche y nos estamos diciendo, ¿por qué no te levantas para el Fajr? Así que todo se empieza de tu casa Exacto, muy bien, gracias Ramzi Shan sahabuza, a nosotros también está en la familia Ahora vamos a ir a la escuela de las personas que se han convertido a ser un hero y se han convertido a ser un hero ¿Quién es quien es? Hay muchos de los jóvenes de la país de Pakistan bien ¿Cuál es la competición? 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 ¿Cuál es la competición en la competición? ¿Cuál es la competición? ¿Cuál es la competición? los estudiantes que están creando los vehículos de electric en Pakistán ¿Cuáles son los vehículos de electric? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los vehículos de electric? Si hablamos de las especificaciones, entonces, está construido en un completamente electric power train y haces un 68 kilovolts PMS motor que, en términos de factos, el top speed es 120 kilómetros por hora y el 0-100 es muy remarcable es alcanzar 0-100 en 3.2 segundos que es una gran cosa para nuestra car Also, nuestra especialidad es que tenemos en-house BMS Entonces, el sistema de batería management es un sistema que es completamente in-house que significa que nos hemos construido usualmente, los equipos de electricidad pero esto es muy especial para nosotros que nos hemos construido esto y haces un granito ¿Cuál es la granito de electricidad? ¿Cuál es la granito de electricidad? Si esto está en la granita de rental ¿ Madrid? ¿Cuál es el único de que han conseguido este material? optimista Así que logике básicamente y a 100 plus teams over there and we supported and we participated over there and represented pakistan in fs class we are the only one he participated in fs class and got such great rankings for pakistan so aagay great zhabardas beitreena ap loo kaam kar rahe haur isi tariqa se kaam karthay rahe isse aur zhaadha beitre haur international mokablo me bhi ssa lete rahe aur zahirah hum chate hain ke pakistan me electric vehicles ae technology is this when you are kams kar rahe hai future yei jee zhabardas bho shukriya kenzah ar anas apne jaabardas apne johai wo yee kams kiya hai mubarak hoa nazirina ágay pardate hai balkul ar aapne mذهb se kucch heroes ke barhe mein janne ki košish karthay hai jab muharam ul haram ka mahinah shuruo hota hain toh hum yaad karthay hai aur hamarhe zhinnah meh amesha fiar un azim hasdien ki mohbet so rheti hai khe jenhojane kurbaniya dhi dine islam ko zindar rakhne ke liye lakkan un kurbaniyou me and aah paabat un kurbaniyou me meredo ki y la vida Hoy, en el caso de los que nos encontramos con un chatbot, también ellos se encuentran en las çevres de Caldera, ¿qué hay que se encuentran en las condiciones en las que tengan, ¿qué residencia? ... ... ... ... ... sí y suerte de suerte de suerte ... en suerte. y aulad que se le dio y una otra corbania y así como si se sere de Zainab que ya en un día en un buey para 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 un buey buey para un buey que es un buey que es un buey y es un buey Gracias. que cada uno de los ciudadanos que cada uno de los ciudadanos de los ciudadanos Los días de la Comunidad, las penas son las mujeres, como las en la abierta, los días de la abierta. Cuando llegaron a la abierta, los hermanos de los hermanos, los hermanos de la abierta, los hermanos de los hermanos. y los niños Y que si hubiamos los fringos, hablenos nuestros espuchen y me ha parecido en sus Gandhi y los reponsores en sus esposa. E parks y sus fins y esasые Pennsylvania, los señores, los fringos de cuatro ímpémicanos. ya que todos los hermanos desses que sonidos se encuentran en el tramo cuando se compara las unas que se escuchan de la vida en el padre de los hermanos que él en los hermanos del y el corazón de la vida, el corazón de la vida, el corazón de la vida, y dijo que en esta vida yo voy a ser contigo, voy a ser contigo, voy a ser contigo, y voy a ser contigo, voy a ser contigo. Entonces, seyedra Zainab me dio a su hermano y me dio a su hermano, y el abierto y el abierto y el abierto de los fritos que uno de los libros de los libros ¿Qué es lo que se puede hacer? para que entusiasmo de que chiamatelo a essen un papá, que lleváis a la amada a la Jadíada y un escurrito. Es que el señor Zainabuji se llama que hoy en día me diante que hábamos aании de que cada momento de que un restaurante lo real. Es decir que el señor es que el señor Jaros Alvarez y el miento del Hussain que hay que salvar a la vida y el señor señorita que se convierte en el señor señorita por el señor señorita que se ha hecho que se aville que se ha hecho que se aville con el señorita que se quedara si si no se lo ha hecho, si hayisti, con su familia. Si hay, o sea, si no tienen las personas, que han deaccordo, son ruido, tal vez que tú tienes que en el caso de la violencia. no hago. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. para que se mueran en la vida, por lo que se mueran en la vida, es noumbre en tanta granja de jazbra, que se ha hecho en la vida, que una madre de una de una vida de una vida que es una vida de una vida Exacto, es verdadero. La vida de una vida es muy importante. La madre es la vida que la vida de una vida que condena la vida de una vida Gracias por ver el video, gracias por ver el video.